Bueno, aporto algún dato a lo que ustedes estuvieron conversando hace un ratito nada más sobre los vínculos cada vez más públicos o más verificados entre Macri y Milley, ¿no? Ustedes comentaron que en la alianza, en la requisitoria de la personería jurídica de la alianza aparece el partido de Joaquín de la Torre como soporte de la libertad avanza. Hay un dato adicional para mí muy relevante y muy inquietante, que es que el apoderado de la libertad avanza. Todo esto se sabe porque el 10 de mayo Milley presentó la requisitoria para la personería jurídica ante el juzgado de Serrín de Curia, ¿no? Es un requisito de ley. Bueno, ahí quien presenta, quien suscribe como apoderado de esa presentación es un abogado llamado Santiago Viola. Seguramente a muchos de ustedes este nombre les va a resultar conocido. Se hizo muy conocido a partir de aquel episodio de la denuncia falsa que se hizo sobre una supuesta reunión entre juez Casanelo y la expresidenta entonces, Cristina Fernández de Curia. ¿La hizo él? Él era en ese momento abogado de uno de los hijos de Lázaro Báez y aparentemente, según se investigó judicialmente y se probó judicialmente, él y otro abogado, Miragaya, que revistó además en la SIDE del macrismo, armaron, plantaron esa historia. O sea, que nunca existió, pero plantaron los dos testigos que judicialmente declararon que la reunión había ocurrido. Bueno, Santiago Viola es hijo de otra abogada también muy ligada a la SIDE y al espionaje, y al espionaje macrista que es Claudia Balvin. Ambos llegaron a ser abogados del hijo de Lázaro Báez, según declaró el propio Lázaro Báez en el juicio, por aprietes que sufrió de enviados de la AFI macrista, que primero trataron de convencer a él de que tomara a estos abogados para que después denunciara a Cristina, que la misión de ese apriete era que Lázaro Báez denunciara a Cristina. Lázaro Báez se negó, Leandro Báez aceptó a estos abogados. Y a partir de esa incorporación de estos abogados se hace esta operación de Casanelo, muy difundida en su momento por la Nata y por el grupo Clarín. Claudia Balvin tiene una larga relación también con Clarín, y su hijo, Santiago Viola, que es el apoderado de la Libertad Avanza, firma a él como apoderado de la Libertad Avanza. Fue exculpado en casación por el juez Borinsky, que jugaba al padel con Macri, según dijo Borinsky, a instancias y por intervención de Juan Bautista Maíques, que fue y es procurador de la ciudad y que tenía despacho en la Casa Rosada como internante de la Mesa Judicial. ¿Quién integraba además la Mesa Judicial? El ministro de Justicia Garabano, en tiempos de Macri. Bueno, nota de Ari Lijalada y Franco Misraji, de hace ya un tiempo, cuando investigaron y revelaron las visitas a Olivos, Santiago Viola entró al menos 13 veces al Ministerio de Justicia mientras se sustentaba la operación de Casanelo. O sea, los lazos entre Santiago Viola y esa Mesa Judicial Macrista, muy activa en el presente, Maíques sigue siendo un funcionario relevante, bueno, lo vimos paseando con los huermudes y los escondidos junto a Clarín, es decir, son actores de poder del presente, no del pasado, son actores de poder del presente, que están estructurados en el macrismo y tienen como jefe jerárquico a Macri, no son patrullas perdidas, ¿no? Tienen un jefe jerárquico, han mantenido en el último tiempo un lazo muy activo para distintas operaciones con este personaje. Bueno, ya entro en el terreno de la sospecha. ¿Mi ley es una operación más? ¿Es otra operación de esta estructura? ¿La irrupción de mi ley? Y cuando uno empieza a atar cabos, ¿por qué mi ley tiene tanta presencia? Ayer me llamó mucho la atención porque, después de un fin de semana donde mi ley hizo sapo otra vez en las elecciones provinciales, y donde se verificó que no hay voto bronca, no hay voto rechazo hacia los oficialismos, el graf del programa más visto, político más visto de la nación más, que es el programa de Pagni, no estaba Pagni, pero el graf era mi ley, el que capta el voto que se vayan todos. No hay voto que se vayan todos. Justamente lo que se comprobó ahora es que no existe. No hay, pero la operación ya estaba armada. La operación ya está armada. Quieren instalar que mi ley capta ese voto. Capta el voto rechazo. ¿A quién daña ese voto rechazo? Lo vimos en las elecciones del fin de semana. No daña a los oficialismos, daña a la oposición. No mi ley, sino el voto rechazo, el estímulo del voto rechazo, viene dañando más a la oposición que al oficialismo. En 2021, los que no fueron a votar eran peronistas. Claro. En 2021. De hecho, bueno, los 4 millones de votos que se ausentaron. Pero que no fueron a votar a la oposición tampoco. No, no, no. Ese era un dato que siempre remarca Artemio. El problema es recuperar a esos votos que no se fueron a otro lado, sino que directamente no participaron. Bueno, yo vengo sosteniendo ese tiempo que lo de mi ley no es un proyecto de poder, es un proyecto electoral con un objetivo de erradicar al kirchnerismo, no necesariamente al peronismo. Ustedes lo conversaban temprano también. Hay muchas acepciones del peronismo. Hay acepciones del peronismo a la Corte Suprema. O sea, los tres integrantes de la Corte Suprema que fallan contra Tucumán y San Juan, los tres provienen del peronismo. Así que, hay distintas acepciones del peronismo. Y hay algunas que van a sobrevivir a cualquier cosa, digamos, sobre todo, si la salida es por derecha. Ahora, la intención no es erradicar el peronismo en su conjunto. En eso disiento con lo que suele plantear Cristina. Con respeto lo digo, pero digo, disiento con esa idea. La intención es erradicar el kirchnerismo como una etapa dentro de la historia del peronismo. Y la forma de erradicar el kirchnerismo es que hagan uno o dos junto por el cambio de mi ley. Después, mi ley se quema solo, digamos, hay que dejarlo hablar. Vos ves la plataforma, porque ahí, en esa presentación judicial que reveló parcialmente una abogada, Natalia Bolosín, en estos días, en estas horas, si vos ves el programa de mi ley, es invotable, pero por la enorme mayoría de los argentinos, porque es revulsiva, incluso para lo que se propone sostener. En un momento plantea sostener, garantizar el estilo de vida nacional. Es una cuestión que es tan ampuloso que Massa se va a enojar, digamos, porque le están disputando ahí el show de luces y sonidos, no significa nada. Pero al mismo tiempo puede conectar con la idea de que en la Argentina se perdieron los valores, que es algo que también se machaca mucho. Pero después propone cosas que son libre portabilidad, de la educación de armas, intervención militar en los institutos de menores, bajar cárceles privadas, los vouchers para educación. La gran mayoría de los pibes que militan con mi ley son hijos de la educación pública. La gran mayoría. Es muy gracioso. El muchacho que le hace la... ¿Cómo se llama? El cineasta que es sobrino, creo, o nieto, del ex candidato a vicepresidente de Álvaro Sobray, un hombre que tiene una historia dentro del liberalismo en la Argentina. Origa se llama, es uno de los... de la mesa chica de mi ley. Se formó en el cine en ámbitos públicos. O sea, hay una contradicción entre la propuesta y la acción de los propios integrantes de la mesa chica de mi ley, que es muy rampante, digamos, ¿no? Entonces se cae solo en el marco de un balotaje. Mi ley casi que no tiene que hacer campaña si es la reta. Ahora, el 1-2 sí es importante porque deja fuera el kirchnerismo y ahí está el daño. Porque, ¿a quién le va a facturar el peronismo si el peronismo no entra en un balotaje? ¿Se lo va a facturar Alberto Fernández? Puede ser, pero Alberto Fernández probablemente no sea una figura relevante en el futuro. La verdad, dentro de la estructura del peronismo no creo que se lo considere una figura relevante. Se la va a facturar a Cristina. El peronismo que sueña con un post kirchnerismo se lo va a facturar a Cristina. Por eso, para mí, hay algo de piedad y espero que no de ingenuidad cuando se considera que todo el peronismo es víctima. No, ojo que puede haber peronismo victimario también. Va a ser importante lo que ocurra hoy en Ferro si se discuten estas cosas. Están todos con los pies adentro del plato porque hoy en Ferro va a haber personas que tienen terminales con la corte. dentro del Congreso del PJ, ¿no? Bueno, quizá algún compañero se le acerca a otro y dice, che compañero, vos que hablás con la gente de la corte. ¿Por qué no le decís que aflojen un poco con esto de querer gobernar a través de cautelares? Quieren ir por Infran. Ahora quieren ir por Infran. Quieren cuestionar los procesos electorales no los porvenir, sino incluso los ocurridos como se reveló acá con el tema de la capital de La Rioja. Bueno, pero insisto, esas figuras políticas, yo creo que las terminales no hablan castellano con la mano el domingo, las verdaderas terminales de la corte, o hablan castellano dificultoso, pero tiene interlocutores en el peronismo. Rosati vivió toda su vida política en Santa Fe. Su vida política partidaria. Y llegó al gobierno Néstor Quince en su momento de la mano de Alberto Fernández propuesto por dirigentes de Santa Fe. En su momento, estamos hablando de hace casi 20 años. Entonces, vuelvo al punto de Santiago Viola. Más allá de suscribir todo lo que dijiste a la mañana respecto a Victoria Villarroel como una ofensa a la historia argentina en relación Yo lo sentía así. Es una ofensa. Es como una ofensa. Sí, sí, sí. Me hizo daño, me sentí muy mal. Es una ofensa. Al mismo tiempo, revela la nada que es mi ley en términos de estructura. Tiene que llevar como candidata a vicepresidenta a la misma persona que llevó hace dos años como segunda en la lista. No tiene nada. No tiene nada. Es lo que tiene Villarroel y después hay que leer quiénes son los socios en la conformación de la Libertad Avanza para ver por qué juega poquito con Buzzi, con Menem, en Tierra del Fuego con La Pastora porque son los que pusieron La Plata. ¿Quién administra La Plata? Su hermana Karina. En la presentación que se hace ante la jueza Servina y Cubría quedan delimitados los roles. Carlos Kikuchi es el ideólogo de campaña, digamos, y es cuotapartista del negocio de la Libertad Avanza. Hasta acá es un negocio. Yo no puedo pensar como un proyecto político de verdad. Es un negocio que está recaudando guita que tiene a la hermana del candidato como administradora de esa guita y ojo que se recauda mucha guita en una campaña electoral. Y además le están dando todos ahora a Milley. Y le están dando todos, sí. Empezó, ah, otro dato que abuela lo que vos decís, hace unos meses me decían, bueno, ahora todos los que le dieron guita a Macri ya le están dando a Milley. Y uno de esas frases la podía modificar un poquito y decían, Macri les dijo a los que siempre le dieron guita a él, denle guita a mí. Claro, claro, claro. Bueno, por eso, hay que ver los cuotapartistas. Está Martín Menem, es cuotapartista de todo este proyecto. Está Busi, es cuotapartista. Cuando hablo de cuotapartista hablo en términos de negocio, de una empresa comercial. Compraron del pozo. Pusieron unos mangos ahí. Está Karina Milley, que es la que administra los fondos de campaña, esto es muy relevante, muy relevante. Vamos a aclararle una cosa a la gente, que buena parte de los fondos de campaña van a parar a los periodistas. Cuando vos decís, che, ¿por qué le dan tanto lugar? Porque los empresarios le dan la guita al candidato y el candidato le da la guita a los periodistas. Y Argentina, yo comentaba ayer, no está muy barata. Claro. Y los comunicadores, ni te digo. Claro. Y dólares. Y ojo que se da plata de afuera para Milley también. Pero si a mí hay políticos que me han dicho que en la Nación Más les piden 10 mil dólares, 20 mil dólares por mes. Por mes. Para una persona, ¿no? O sea, comunicadores que piden ese dinero. Sí, conductores de la Nación Más que extorsionan a algunos dirigentes de Juntos por el Cambio. O sea, lo critican una vez, lo critican dos veces hasta que el tipo va y dice, che, ¿qué pasa conmigo? Bueno, dame tanto por mes. Bueno, ese es otro lugar de negocio. Sí, recuerdan que, ya profundizando en esta historia y dejando en tal caso abierta este carril para mañana, recuerdan cuando Milley fue a visitar España y hizo un recorrido junto a Vox por distintas comunidades españolas. Y en España se contaba que en realidad había ido a pasar la gorra. En realidad había ido a presentarse para que los inversores de Vox, que en muchos casos son personas transnacionales muy poderosas y que tienen intereses en la Argentina, lo tuviesen en cuenta Milley como su aliado o su sucursal en nuestro país. Bueno, si la Argentina está muy barato en dólares, los comunicadores están muy baratos también, en pesos o en dólares, con dos, tres, cuatro millones de euros es un desastre. ¿No? O sea, es un desastre. Es cierto que todos los demás también juegan, pero no necesariamente se neutralizan, digamos, para el comunicador que saben administrar esos recursos. Sí, desde luego. Entonces, hay gente que es especialista en eso, en la campaña de Milley, o sea, en esa estructura de poder. Gente que se ha especializado en hacer de la política un negocio y sobre todo en las campañas electorales como negocio. Ahora, no quita que esto sea una, un desafío para el frente de todos, ¿no? Según quienes sean los candidatos, esta puede ser una, la elección donde más guita se movió en la historia argentina. Si se da el cuadro que podría darse, ¿no? Entre cuatro candidatos serían los que más recaudan y estaríamos hablando de cifras siderales, ¿eh? Con sponsors públicos y privados, digamos, con sponsoreo público y privado. Sí, así es. Bueno, evidentemente, Milley, que insisto, para mí no es un desafío en términos políticos serios, porque no es un proyecto de poder, pero sí es un desafío electoral y que tiene un objetivo y que el propio Milley, insisto, con esto, lo verbalizó en una... Hasta ahora no se está verificando, incluso en las encuestas, que en todas salga tercero al frente de todos. No, no. No, están tercios, una vez está uno primero, otra vez otro, qué sé yo, juntos por el cambio, cayendo, no subiendo, juntos por el cambio, cayendo. Sí, sí, está en el medio o en el comienzo del año electoral en un proceso descendente. Y aparte está perdiendo elecciones que solo gana el radicalismo, digamos, y el PRO pierde y pierde por divisiones. Bueno, fue lo que estimuló esta reunión de ayer y lo de la ciudad. Pero insisto, en la encuesta de Serrano Mancilla, vos mencionabas esa recién, ¿no? ¿Qué hace? Suele hacer Serrano Mancilla a la CELAC, suele hacer un digesto de encuestas. Y ahí se marca un primer lugar para Melo y un segundo lugar para el frente de todos, ahí muy disputado con Juntos por el Cambio. Y si se hiciera una candidatura única en frente de todos, probablemente Juntos por el Cambio divida el voto entre sus dos contrincantes y queda en tercero y cuarto. O sea, en la lógica que cuenta. Las PASO, claro. Sí, pero las PASO es que funcionan como una encuesta muy potente. Muchas personas dan por hecho que eso es una primera vuelta, entonces, ¿para qué votar a alguien que quedó cuarto? En el caso de la elección de 2019 sucedió así, las PASO fueron una primera vuelta. Bueno, repito palabras de un politólogo del radicalismo que es Andrés Malagud, que suele estar también circulando por los estrados judiciales, lo mismo estrados judiciales que en mi ley. Malagud tiene un libro donde desarrolla esta idea de que las PASO suelen orientar el voto útil para la elección general y que entonces se requieren estrategias distintas. Justamente porque si no, el riesgo es que si vos salís tercero porque disputaste una interna ya después no tengas chance de convencer que vos sos posible ganador. Por esta lógica que tienen los electorados de votar a quien puede ser. El famoso voto útil, digamos, no voto a tal porque va a salir sexto. Eso tiene un peso electoral. Te digo más, como va a haber PASO en Juntos por el Cambio, si hay PASO en el frente de todos, hasta se puede dar que salgas cuarto. Y bueno, es lo que sostienen con más o menos interés genuino quienes creen que tiene que haber un candidato de síntesis. O sea, quienes creen que tiene que haber un candidato de síntesis es que te garantiza el segundo lugar, digamos, el primero es el segundo. Masa lo dice muy claramente, si el frente de todos va con dos candidatos y Juntos por el Cambio va con dos candidatos, el candidato individual con más votos probablemente sea mi ley y al día siguiente no puede gobernar el país. Pasa que a Masa cuando dice eso le comprende la generalidad de la ley porque es parte interesada en que haya un candidato de síntesis y pues se propone él para ese rol. Pero a ver, yo las últimas veces que hable cogiendo su equipo dicen, él quiere que haya un candidato de síntesis sea o no él. Me lo aclararon específicamente. Después obviamente que le corresponde a él, si tiene la chance va a jugar. Eso no hay ninguna duda. Mele ya lo planteó también, uno de los ganadores del fin de semana planteó la necesidad del candidato único y a ver, es un hombre que hizo esa experiencia y ganó. O sea que puede contar digamos a partir de su propia experiencia. Muy interesante lo de Mele ya que ratifica todo lo que venimos contando este día. No de Mele ya sino cómo fue la elección de Tierra del Fuego. Mele ya hizo 3.000 votos más en las proporcionalidades de Tierra del Fuego, es una proporcionalidad importante, que los que había sacado en 2019. Quienes perdieron votos nominales fueron las expresiones opositoras. O sea, el 20% que votó en blanco es porque no se sintió interpelado por la oposición. No solamente el oficialismo. Son opositores que no encontraron dónde poner su voto. Exactamente. Y ahí ven los números, no hay presunción, digamos, los números son muy claros. El 20% de rechazo no es el rechazo al oficialismo porque cuando un oficialismo va a una reelección el voto es a favor o en contra, no hay mucho misterio. Además, el oficialismo sacó más votos que en la elección anterior y ganó en primera vuelta. Pero que va a haber voto en contra va a haber siempre. Si el oficialismo se presenta siempre va a haber voto en contra. Ahí la pericia de la oposición es captar la gran mayoría de esos votos. No lo logró. No lo logró. No solamente no logró para ganar, no logró para tener una buena performance y de hecho sufrió un rechazo. El voto rechazo del que ayer hablaban en el Graf fue hacia Milley. Pero no es que fue a favor de Milley, fue en contra de Milley. Fue el rechazo a Milley, a Junto del Cambio, al Pro, ahí. El rechazo es a la oposición. Y yo creo que esto es una hipótesis porque está muy fresco el daño que provocó el macrismo en sus cuatro años de gobierno. Por eso fue el primer presidente. El Chivo Rossi dice va a ser una elección entre dos oficialismos. El oficialismo que acaba de terminar hace tres años y el que está ahora. Sí. Porque está muy cercano. Con la salvedad de que en Brasil ya vimos una elección similar entre dos expresidentes a la razón probablemente el mejor expresidente contra el peor presidente todavía en curso. Y eso no fue no fue lo que no fue el driver como dicen en inglés no fue el vector que movilizó los votos de la misma manera que nosotros acá vemos que en cuanto a políticas la opinión pública todavía sigue teniendo una mayoría muy marcada de políticas pro Estado pro participación de la industria como motor de la economía y demás y eso tampoco se traduce lo que se está viendo como fenómeno a nivel global desde la ciencia política en estos años es un voto más de identidad de percibir al otro como una amenaza contra algunos valores y formas de tu vida y entonces votas cualquier cosa que sientas como una reacción defensiva contra ese otro y eso vale para un lado y para la derecha y para la izquierda para el peronismo y para el antiperonismo eso es lo que termina consolidando polarizaciones que vos no te importa terminar votando un Trump un Bolsonaro si lo que sentiste es que del otro lado lo que viene es el comunismo entre comillas o un Estado que te va a sacar todo y no te va a dejar nada o progresos en el ámbito social que son muy disruptivos para determinados sectores todavía muy tradicionalistas etcétera etcétera es muy difícil decir bueno cuántos pobres hay cuántos están informales y ganan poco cuántos son informales y ganan mucho es muy difícil saber a quién hay que representar porque a mí lo primero que me nace es decir bueno la verdad es que quién tiene un activo para poner sobre la mesa sólido Cristina o un candidato de Cristina que ella pueda apoyar sin disimulo sin miedo a que después la cague qué sé yo eso es lo primero que me surge a mí es decir bueno tiene que ser Cristina o alguien muy parecido a Cristina que represente esos valores y te asegure un piso para llegar a la segunda vuelta ¿sí? ahora vos lo planteás igual en términos de estrategia electoral y está bien yo en eso soy mucho más práctico yo me ato a la experiencia que hizo Kicillof para ganar la provincia de Buenos Aires por la amplitud que la ganó no solamente porque la gestión de Vidal fue mala ahí hay una evaluación incompleta de por qué gana Kicillof sino porque Kicillof que la verdad no conocía la provincia de Buenos Aires no era un dirigente de la ciudad de Buenos Aires se crió en la ciudad de Buenos Aires tomó con responsabilidad el desafío de conocer la provincia para hablarle al electorado que después iba a representar y y no y le habló con conocimiento empírico el cuerpo a cuerpo lo conoció sintió empatía con eso y el electorado sintió empatía con el dirigente que se proponía representarlos aunque no hubiese sido originario ahí hay poca gente que hace yo creo que hay mucho pasillo y poco territorio Roberto yo te iba a decir yo hacía no sé si en los últimos años alguien hizo lo que hizo Kicillof y entonces es muy trabajador se recorre un montón de pueblito por día sale a la madrugada y vuelve a la noche no tiene ningún problema en meterse en la sociedad rural de Cañuelas y les habla nadie lo putea además tiene algunas condiciones muy particulares a Kicillof no podés decirle que es casta no entra en ninguna definición de casta no, no pero aparte por eso él lo que hizo fue estudiar a la población que iba a representar la estudió no como quien estudió los candidatos van a la tele y nada más bueno para mí el problema el problema de la burocratización del peronismo algo de lo que Nico habla mucho es que está empachado de palacio y ojo involucra el kirchnerismo en esto el kirchnerismo que fue una irrupción muy potente que territorializó la política que recuperó la política como herramienta para la sociedad después se burocratizó y hoy está empachado de Real Politik y de palacio y entonces vos ves a dirigentes del kirchnerismo más preocupados por hablar en los marcos del PJ lo que el propio kirchnerismo había denominado como pejotismo hoy están más preocupados por las discusiones de carguitos dentro de la estructura partidaria y esto es público es lo que estoy diciendo que en reconectar con la sociedad a la que aspira a representar ahí tenés el el corte ahora para mí no es entiendo entiendo lo que vos planteás como estrategia como conectás bueno como vas a conter a la sociedad si estás a un auto y chofer de distancia de eso que ves por la ventana no digamos no es menor lo que hizo que hicieron fue bajarse el auto y aparte no tener chofer o tener a un colaborador como chofer y no un chofer de esos que son patovicas digamos o servicios o servicios claro el que el luego jefe de gabinete carlitos bianco era el que manejaba el clio si y había por supuesto una apuesta y había ornamentación viste podría haber ido con un auto más moderno o hubiese conseguido un auto moderno fueron con ese porque también estaban dando un mensaje y era el auto de Carly además pero digo eso es lo que para mi hace más sencilla la selección tomo lo que vos decís hoy el peronismo tiene dificultad para definir que va a representar bueno porque la dificultad está en el laboratorio es que yo sacala a la calle y te ordena solo a la calle yo estoy seguro de que Cristina no está ocultando está pensando que no decidió si bueno por las características del liderazgo de Cristina también ella no puede tener ese vínculo ese contacto cotidiano con las mayorías populares para eso es muy importante que la gente que la rodea si lo tenga y yo tiendo a pensar que la gente que la rodea en su primer círculo íntimo no tiene ese vínculo yo decía el otro día cuando leí la nota de escaleta no es que agarré la nota de escaleta o los o los de Crespo y dije acá está acá está la verdad revelada no pero debatámoslo cómo está la sociedad debatámoslo no hay que tener miedo incluso de decirlo en público debatámoslo cómo es la sociedad cuál es el sujeto social al que hay que hablarle porque una elección no se gana convenciendo al ciento por ciento por lo pronto hay que pasar al balotar sacando más de treinta puntos primero tenés que respetar tus propias convicciones a quién querés representar eso está en duda claro a quién querés porque no representa lo mismo uno que otro claro en términos de convicciones personales yo le creo a masa cuando masa expone de manera más genuina que no es lo habitual porque viste que masa trabaja muy bien el artificio pero cuando sus ideas de manera más genuina le creo porque está formado en esas ideas en ideas más más de centro más liberales en algunos aspectos hasta conservadoras te diría desde el punto de vista económico por ejemplo fíjate que la salida es ortodoxa también en la seguridad por ejemplo en la seguridad digamos pero en general en economía las salidas vienen siendo ortodoxas ante las dificultades ¿cómo salía el kirchnerismo ante las dificultades? con medidas heterodoxas ahí hay una convicción hay estrategia hay táctica pero hay una convicción vos tenés un problema podés salir por acá o podés salir por acá y ahí es donde juega la convicción la convicción dentro de un marco de la gestión de poder pragmática no estoy diciendo que no estoy aboliendo el pragmatismo estoy diciendo que el pragmatismo en la gestión sirve si no perdés el objetivo porque después si vos decís una medida ortodoxa el objetivo es distinto se te modifica el objetivo vas a tener resultados distintos yo creo y ya me voy que viste que siempre hay ellos le llaman pan platita algo así yo creo que tiene que empezar ayer porque después el enojo no se va y los peores aumentos de precios están dando en este momento si van a repartir guita repártanla hoy porque después ya la gente va a estar muy enojada y aparte se puede repetir como la inflación no la vas a parar y ya tenés un piso con el aumento de tasa tenés un piso de 6-7% tenés que tener un plan de ingresos y dejar de pensar que la suba de salario se genera inflación porque estás teniendo problemas mucho más graves impulsos mucho más graves a la inflación que son fundamentalmente la falta de dólares pero hoy aparte con el aumento último aumento de tasa estás teniendo un piso de 6-7% de inflación ¿cuántas empresas? ¿cuántas tarifas? no, pero aparte es muy sencillo ¿cuántas empresas usan el descubierto para pagar salarios? bueno el ingreso que tienen que hacer la empresa tiene que tener hay sistema indexatorio además en la Argentina si el transporte sube todos los meses la mayoría de las cosas suben todos los meses eso te genera un piso que hoy es del 7 y arriba de esos otras medidas que vas tomando como fue el dólar economías regionales como es la emisión para pagar el resultado de esta tasa de interés todo te lleva para arriba entonces vos decís bueno ¿qué va a pasar? y va a pasar que todos los meses va a haber medio punto o un punto más de inflación ¿qué puedo hacer con eso? frenarla, no porque no tengo dólares tenés que mejorar la vida tenés que mejorar la aspirina pero está bien la aspirina sirve, vale está dentro del botiquín es lo que haría yo pero lo haría ahora son las 12 y 35 ahora ¿ahora ya sacas el decreto ahora? bueno atención de estape web sale un decreto suma fíjate que estamos por gobernar así que con Juliana Di Tulio bueno 12 y 35 gracias chau 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 chau